Plácido Valerín Valerín trabajó como guardaparque en el Parque Nacional Corcovado en la zona sur del país desde 1972 y se pensionó este lunes 7 de enero. Por medio de una publicación en la página en Facebook del Área Protegida lo destacan como un emblema del parque. Además resaltan su entusiasmo y disposición para trabajar, siempre con una sonrisa amable para toda aquella persona que llegara a su lugar de trabajo, siempre atento a recibir a los compañeros con una rica taza de café, siempre listo para ponerse las botas y salir a patrullar, ayudar en todo lo que se le necesita y un buen orador para las noches de tertulias allá en Los Planes, San Pedrillo, Sirena, Llorona y La Leona, la última estación donde nos acompañó laboralmente, se indica en la publicación. Valerín estuvo 43 años al servicio de los parques nacionales.